Yo pues, a Lucita, porque la pasemos espero bien rico en esta Cartagena. Que así sea, parcerito. ¿Vos nos va a brindar, mami? No, yo estoy esperando que me traigan otra cosa, porque ese siete es de lo maluco que yo haya probado en la vida. Gordo, Gordo. Fíjate ese par de pintas que están allá atrás en la barra, mimo. Eso es solo un par de peladitos, eso me da la paranoia. Paranoia, hermano. Miran, para ningún lado están tomando solo de hermano. Esco, Samuelín, que eso no pasa nada, viejo. No pasa nada, hermano, yo soy bandido, mijo. Trajo fierro, ¿no? Aquí lo tengo y te calmas, pues. Además, el cabo, ¿cómo vas a ver que vos estás a cabo, loco? Samuel, usted está improblemado con el cabo. Hombre, cállate, que nos vamos desde aquí, pero ya, hermano. Cálmate, pues, Samuel. Yo nos dañé la rumbita, viejo. Aquí no va a pasar nada. ¡Va a dañar la fiesta, gordo! Hace algo que os mande bien a... ¡Samuel! ¡Samuel! ¡René! ¡René, ayúdame! ¡Samuel! ¡Samuel, por Dios! ¡Ale, ayúdame! ¡René! ¡Muy, mamá! ¡No, por Dios! ¡No, por Dios! ¡Ah! ¡Ale, ayúdame! ¡No, no, no, no! ¡Ale, ayúdame! ¿Qué? El... Quédese conmigo, Samuel. No se me vaya, ¿oyó? ¡Relé! ¡Relé, por favor, calma! ¡Relé, relé, tiene la llave del carro! ¡Un taxi! ¡Un taxi, señora! ¡Un taxi, señora! ¡Un taxi, por favor! ¡Un taxi! ¡Un taxi, por favor! ¡No! ¡Póntelo! ¡Rápido! ¡Al hospital! ¡Muévase! 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 Samuel, escúchame eso. Resista. Resista. No me voy a dejar sola. No voy a hacer ningún esfuerzo por decirme nada. Después me dicen todo lo que me tenga que decir, que ya casi vamos a llegar a lo final. Vamos, nena. Yo a usted también lo apurro mucho, Samuel. ¡No! ¡Dios, no! ¿Qué pasa? En una popular discoteca de Cartagena y en medio de centenares de asistentes, Sicarios dispararon contra Samuel Morales, que murió mientras era trasladado a una clínica de la ciudad. ¡Qué tocado! Los atacantes huyeron del sitio sin ser detenidos. Las autoridades locales han manifestado su preocupación porque, según ellos, la guerra y la violencia de los carteles de la droga también se han tomado el norte del país.